Bueno, la verdad me gustaría que México fuera más mejor, que hubiera más posibilidades para los jóvenes, que no hubiera tanto crimen y pues más trabajo para todos, sobre todo escuelas y de todo para la juventud y para... también para los adultos y también que pagaron un poco más porque hay trabajos y pues muy mal pagados y pues no. Esa sería mi virtud. Gracias. 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 Gracias.